En un intento de asalto, un par de ladrones balearon a un hombre de 69 años en Guadalupe. Los delincuentes tocaron a la puerta de la casa de la víctima, quien al abrir fue encañonada. El intento de asalto fue cometido alrededor de las 12.50 de la tarde del viernes en una casa ubicada en Río Navia y Río Éufrates, en el fraccionamiento Dos Ríos. Los asaltantes le exigieron al hombre que les diera todo el dinero que tuviera. La víctima negó tener efectivo y presuntamente enfrentó a los ladrones. Tras un forcejeo, uno de los delincuentes le disparó dos veces en las piernas al dueño de la casa. Al fallar el asalto, los delincuentes escaparon, aparentemente con otros dos cómplices en dos autos. El intento de asalto y las detonaciones de arma de fuego movilizaron a policías de Guadalupe, ministeriales, militares y de fuerza civil.